El futuro de la ingeniería mecánica, presentado por Steve Torres, curso Introducción a la Ingeniería Mecánica. El futuro de la ingeniería está dado por cuatro aspectos, por lo tecnológico, por lo político, por lo social y por lo económico. Estos cuatro factores nos introducen a un cambio por las demandas sociales que se generan y también por la educación que se está dando en nuestros días. Entonces, ¿qué hace la ingeniería? Tiene nuevos retos por estos cambios, por estas demandas sociales y tiene que generar, ¿qué cosa? Nuevas ideas. ¿Con qué? Con las nuevas tecnologías que se está dando. Contexto para la ingeniería del futuro. Como consecuencia de estos continuos y profundos cambios políticos, los profesionales de la ingeniería y las organizaciones que encaminan estratégicamente este campo de formación, han reconocido que es imperativo asumir el papel del liderazgo en ámbitos políticos, sociales, industriales, profesionales y culturales. La biotecnología. Intersección entre el conocimiento médico y la ingeniería. Si quieres hacer una maestría en biomecánica o biotecnología, que tienes que estudiar un poco de medicina, lo que te piden para que estudies esta carrera. Recuperar y mejorar la infraestructura urbana. Como objetivo tenemos que tenemos una gran cantidad de población. Entonces, tenemos que mejorar la calidad de que del agua potable, para que llegue a toda la población. Mejorar los sistemas de comunicación, redes de gas natural y los sistemas de transmisión de información. La sostenibilidad. Necesitamos para nuestras sociedades y para nuestra cultura otras fuentes de energía que den sostenibilidad a la mayor cantidad de población que tenemos. Nuevas tecnologías y nuevas técnicas que apoyen el crecimiento económico. Recursos energéticos. Necesitamos satisfacer las demandas globales del consumo de energía eléctrica. Necesitamos otras fuentes de energía para satisfacer esa necesidad. Necesitamos hacer frente al cambio climático por la demasiada población que se tiene en este momento. Ingeniería a escalas grandes y pequeñas. Como vemos en la foto, tenemos una persona que ha perdido los dedos. Con la tecnología actual, ya podemos poner esos dedos faltantes. Se puede imprimir, hacer en las impresoras 3D los dedos. Que tendríamos que incluir la parte electrónica, para que estos dedos se puedan movilizar. Ya se tiene trabajos de manos, de brazos, que ya están implantando a las personas que hayan perdido por una enfermedad o por un accidente, que hayan perdido los brazos, antebrazos. Entonces ya se tiene pruebas que se está trabajando cada vez con mayor eficiencia con la nueva tecnología. La perspectiva de la nanotecnología y biotecnología. Gracias a nanotecnología, por ejemplo, las personas, vamos a tener un chip en el cuerpo más adelante. Las personas que puedan estar sufriendo un problema al corazón, ya nos va a avisar ese chip. O esta persona está teniendo problemas con el corazón. Antes que suceda el paro cardíaco. Cuando ya sucede el paro cardíaco, ya es tarde para la persona. Ya puede hasta fallecer, ¿no? Cada vez se está haciendo más uso de la automatización. Y también de la tecnología para la creación de robots. Entonces vamos a tener N cantidad de robots que van a suplantar a trabajos. Por ejemplo, ya hay en otros países, en Europa, en Japón, que se está suplantando a los cocineros, a los meseros. ¿Por qué? Por robots que hacen ese tipo de actividad. Nanomateriales. Material a escala normal, que nosotros podemos ver todo lo que está con nuestra vista. Pero un nanomaterial solamente podemos observar con un microscopio. ¿Cuánto es un nanomaterial? Si nosotros tenemos un metro cuadrado, lo podemos dividir entre mil millones. Y eso es un nanomaterial. Los materiales pueden ser sintéticos o pueden ser naturales. Y sus propiedades van a depender de su composición, ¿no? De qué está hecho, de qué materiales, del tamaño, o de qué se quiere fabricar, de qué tamaño va a ser. Y también cuál va a ser su forma de lo que se está creando o fabricando. Conclusiones. El futuro de la ingeniería mecánica. Tenemos que ver cuál es la demanda de nuestra sociedad. Tenemos que ver cuáles son las nuevas tecnologías, como vemos la automatización y la robótica, que va a generar nuevos empleos. Va a generar nuevos empleos. Y también va a quitar, ¿qué cosa? Nuevos empleos. Tenemos la nano y la biotecnología, que cada vez se está incrementando más en este proceso. Sostenibilidad, ¿de qué? De nuestro medio ambiente. Energías alternativas, que tenemos que ver para la demasiada población que se tiene, ¿cuáles son las energías alternativas que vamos a tener en cuenta? ¿Cuáles son las energías alternativas que vamos a tener en cuenta?